El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tomado medidas enérgicas para proteger tres importantes humedales en Bogotá en respuesta a las preocupaciones sobre la interferencia humana en estos delicados ecosistemas. El Ministerio de Ambiente anunció la imposición de medidas de protección a los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Javoque mediante la Resolución 421 de 2024 que fue emitida después de que se descubrieran obras de endurecimiento realizadas por el distrito en estos humedales. Según la cartera, estos trabajos no estaban alineados con el Plan de Manejo Ambiental y alteran las dinámicas naturales de los humedales. Las obras que lleva a cabo el Acueducto de Bogotá desde hace varios años son obras que no estaban acordes con el Plan de Manejo de los Humedales, muchas veces siendo construidas en la ronda y en el cuerpo hídrico, así como en las zonas que debían ser para recuperación o para restauración ecológica y protección. El humedal tiene unos canales aferentes en los cuales en un estudio reciente que hicimos desde el Colectivo Defensores Humedal Córdoba con el apoyo del Ministerio y con el apoyo del PNUD, se pudo demostrar que esos canales aferentes están contaminados con pseudomonas. La medida impuesta se traduce en la suspensión inmediata de las obras en los tres humedales y exige que la Secretaría Distrital de Ambiente realice un exhaustivo estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de estas intervenciones. Además, se prohíben futuras obras en el humedal Córdoba debido a la gravedad de la situación. La Ministra de Ambiente, Susana Muhammad, enfatizó la importancia de cumplir con los protocolos establecidos por la Convención Ramsar, señalando que las obras estaban alterando la dinámica natural de los humedales al introducir un volumen inusual de cemento, lo cual no es acorde con el funcionamiento de estos ecosistemas. La Convención Ramsar exige que cuando se van a hacer obras que impacten fuertemente los humedales como estas que estamos mencionando, se requiere hacer un estudio de impacto ambiental, estudio que nunca se realizó. La medida consiste en que se suspenden las obras y se exige a la Secretaría de Ambiente de Bogotá para realizar un estudio de impacto ambiental de los efectos ya causados, pero también de los efectos por causar a las obras que faltan materializar. La comunidad también ha expresado su apoyo a estas medidas, reconociendo la importancia de preservar los humedales como espacios ecosistémicos vitales. Es una visión de ciudad de creer que el humedal es un parque, un parque recreativo con acciones de endurecimiento y para el goce y disfrute del ser humano única y exclusivamente. Y nosotros hemos dicho que desde que se generó la política distrital de humedales, es un espacio ecosistémico, es un espacio para la vida. Creo que esto es una lección para entender que nos toca cuidar este tipo de ecosistemas y que sí, hay intervenciones que son necesarias, pero no es el endurecimiento de los humedales, no es meter una viga gigantesca en la mitad del Tibahuí, ¿pa' qué? No es meter un montón de toneladas de concreto aquí en Itzatá o Córdoba, ¿pa' qué? La resolución 421 de 2024 establece una serie de acciones a seguir, incluyendo la evaluación de impacto ambiental, medidas de mitigación y la convocatoria del Comité Regional de Humedales para el Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá.